Bueno, un placer para nosotras compartir con ustedes y este sentimiento de unión. Unión, estamos todos en la provincia de Buenos Aires y nos unen el mismo entusiasmo y las mismas ganas de trabajar por el desarrollo del turismo rural. Ahí se nos cortó Julieta, vamos a poner que cuando vuelva esté sin cámara, ¿no? Bien, ¿querés continuar Marina y yo hasta que Julieta se le recupere la conexión? Bueno, perfecto. Bueno, en principio agradecer César la invitación tuya y de toda la experimental, porque bueno, es como bien dijo Julieta, la provincia de Buenos Aires es una y es un placer compartir con prestadores de turismo rural y con técnicos de toda la provincia y mostrarnos juntos. Creo que es la primera vez para nosotros, así que es un placer. Como bien decía, nosotros estamos en el centro sur de la provincia de Buenos Aires, nos presentaste muy bien. Y la red de turismo rural es, como vos dijiste en la presentación, es la unión de un conjunto de pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos rurales. Hoy, digamos, ha sido muy dinámica, como toda red, que ingresan y egresan productores, pero hoy nos encuentra, después de más de 15 años de trabajo, con un grupo de 60 familias, de agropymes y de prestadores turísticos, que se distribuyen en un territorio determinado, ¿no? Estamos hablando centro y sur de la provincia, desde el área de la región de Tandil, para que geográficamente nos podamos ubicar, hasta el partido de Villarino, hasta el sur de Pedro Luro. Con todo lo que incluye en cuanto a paisajes, naturalezas, culturas, tradiciones, sumando a toda esa diversidad que tiene el norte de la provincia, que ustedes acaban de nombrar, que muy bien dijo Alejandro, bueno, toda la otra parte del resto de las tradiciones y de la cultura de los pueblos que tiene toda nuestra provincia. Estamos desde el año 2004, donde inicia el primer grupo Cambio Rural, porque es de esta manera que nosotros entendemos la actividad, porque la trabajamos a partir de ese programa Cambio Rural, que nuclea las experiencias asociativas de productores entre 8 y 12 productores y prestadores de servicios. Entonces, nosotros comenzamos con la primera, en el año 2004, Julieta era la promotora asesora de ese grupo en la región de Coronel Suárez, y realmente hizo punta, no solamente en la actividad de turismo rural, sino en la institución. Bien, Marina, la nuestra es Julieta y volvió Julieta, así que nos puede ir contando cómo hizo punta, cómo empezó a abrir ese juego en el sur de la provincia. Y decir que entendemos la profesión, entendemos el turismo rural de manera colaborativa, y esto pasa todo el tiempo, si una se va sigue la otra. Y en el grupo asociativo Cambio Rural pasa lo mismo, me disculpo por mi mala internet. Como venía comentando Mari, sí, allá por el año 2004 tuvimos esa oportunidad, nos golpea en la oficina, la agencia de extensión INTA, en Coronel Suárez, un grupo de productores interesados en comenzar a desarrollar la actividad de turismo rural. Y así fue como se dio respuesta, proponiendo la formación de lo que fue el primer grupo, con la contención del programa Cambio Rural, como se mencionaba, y esto tuvo una expansión territorial en un proceso de muy poco tiempo. Se fue dando como un efecto contagio y rápidamente, en pocos años, éramos unos cuantos los grupos, las experiencias asociativas trabajando muy cercana. ¿Y qué entendimos? Así como siendo 8, siendo 10, nos beneficiábamos y encontrábamos mejores y más resultados que trabajando de manera independiente, pues mucho más íbamos a lograr si hacíamos una red de grupos. Y es eso lo que hoy somos. La unión de estos 7 grupos o experiencias asociativas que están ubicadas en el centro y en el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos proponemos? Desarrollar, fortalecer, difundir el turismo rural como actividad complementaria a la producción primaria. Y este proceso de desarrollo territorial tiene su corazón y su alma compuesto por cuatro ejes que le dan vida y le dan su dinámica para la gestión. Esto es el productor, el prestador de servicios, por supuesto. Hoy son más de 60 las familias que componen la red con propuestas tan diversas como lo es nuestra provincia, vinculadas a atractivos naturales o culturales como se mencionaba al inicio cuando nos contaron esas maravillas de fiestas que tienen en la zona en Buenos Aires Norte. Y se da un destacado rol destacado de la mujer, de los jóvenes que también encuentran con la actividad un porqué en el quedarse en el pueblo hasta en vivir en el campo y dentro de su establecimiento. El equipo técnico, otro de sus ejes fundamentales. Somos todas profesionales de turismo con trayectoria en el mundo académico, en el sector privado y en el sector público. Nuestro rol es acompañar la formación empresarial de los prestadores turísticos y actuamos de manera de facilitadores porque no solo el trabajo es hacia dentro del grupo sino también con la comunidad, el gobierno local, provincial, nacional. Somos verdaderos agentes de desarrollo en territorio. Y por supuesto nuestro compromiso es el de transformar positivamente la realidad de los habitantes de las pequeñas localidades rurales. Otro eje fundamental es este marco institucional. Marco que lo da tanto INTA como Ministerio de Agricultura de Nación a través del programa Cambio Rural. Consiste en experiencias asociativas dispuestas a trabajar de manera colaborativa. Se unen porque tienen problemáticas comunes y mediante la elaboración de planes de trabajo tanto individuales como grupales, se van desarrollando, diseñando estrategias comunes con un periodo en principio anual, a tres años también, para ir entrando en tarea y desaznando este camino maravilloso y atrapante que es el mundo turístico. Y el gobierno local que por supuesto forma parte de nuestra composición porque si bien aumenta las propuestas turísticas que tiene su municipio vamos de la mano en cuanto a trabajar el tema de habilitaciones municipales y promoción. Nosotros necesitamos altamente visibilidad de las propuestas y en eso los gobiernos locales siempre tienen un acompañamiento muy fuerte. Pero no solo decir que también la red es regional y aquí termina sino que esta posibilidad de pertenecer a un organismo, de tener esa contención institucional nos da la posibilidad de sumarnos a una red nacional de turismo rural red que tiene ya su estructura, su coordinadora interina dentro de la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión del INTA así que técnicos de todo el país estamos nucleados y realizando acciones conjuntas, comunes en todo el país de norte a sur. No solo con INTA y cambio rural sino también hay convenios con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que también nos da diferentes posibilidades de visibilizar las propuestas de los emprendedores y ya para finalizar mi intervención mencionar estos beneficios nosotros proponemos, sugerimos esta unión no entendemos la otra manera de actuar y de desarrollarse y de sostenerse por sobre todo si no es de manera asociativa se va a mejorar la empresa se van a sentir acompañados se van a informar entran en una red nacional de intercambio de información de conocimiento, de saberes que es lo más valioso que nos pueden pasar sobre todo para aquellas personas, familias que viven en el ámbito rural Ya para continuar con la presentación le dejo la palabra a Marina y seguimos comentando un poquito más nuestra manera de trabajo Gracias Juli Tal cual decía Juli estos beneficios que van teniendo los productores al estar asociados vamos a encontrar diversas diversas relaciones con el turismo rural ¿Qué idea tenemos del turismo rural? ¿Qué idea se fue construyendo en el tiempo del turismo rural? No vamos a ir a dar un concepto académico hoy pero sí contar que es un gran paraguas que lo tomamos como en donde albergarnos y donde allí se juntan esa cantidad esa variedad de modalidades que nombraban al principio que sí, que existe el turismo rural que se dan en todas partes del mundo que la actividad turística es muy dinámica y que la ruralidad también lo es porque es diversa y más en un país como el nuestro con tantas unidades diferentes geográficas y culturales por supuesto se dan en un espacio rural y en relación a las actividades del campo podemos solo nombrarlas el turismo de estancias que nosotros aunque dentro de nuestra región trabajamos con estancias quizá como modelo de trabajo no es con el cual trabajamos sí, tenemos productores que tienen sus estancias y las muestran como tal pero la gente allí digamos va a disfrutar actividades que se complementan con otros de otros prestadores que están dentro de su mismo grupo por supuesto el eje del agroturismo en donde nosotros podemos entender que los turistas participan de las actividades del campo la cantidad de pueblos que existen en la provincia de Buenos Aires y por supuesto en el centro sur también los tenemos y ahí contamos con los pobladores que viven en esos pueblos que muestran su arquitectura su cultura y que hoy el turismo el turista está muy ávido de recorrer estos espacios de la provincia de Buenos Aires particularmente por supuesto la gastronomía es traversal a todas las modalidades que podemos nombrar y lo que se conoce históricamente como turismo activo hoy por hoy se está mutando o digamos se suma a lo que llamamos o lo que todo el mundo escucha como turismo de la naturaleza sin llegar a ser ninguna actividad extrema dentro del ámbito rural pero sí los paseos en bicicleta a caballo las caminatas bueno son todas actividades donde el turista realiza y se mueve y conecta con el entorno por supuesto se realizan siempre visitas técnicas y educativas y ya después los vamos a ir viendo los ejemplos que tenemos de Buenos Aires Norte que nos están acompañando hoy todas estas variedades estas modalidades en las cuales nosotros estamos digamos acompañando y que se van complementando entre sí en un mismo grupo entonces genera una oferta turística una oferta turística compuesta por diversos servicios servicios y productos ¿por qué lo aclaramos así de este modo? porque normalmente en los grupos de cambio rural son grupos por actividad productiva si nosotros vamos específicamente a nuestra metodología de trabajo de cambio rural están grupos apicolas grupos de actividades mixtas agroecológicos en nuestros grupos de turismo rural los prestadores tienen actividades diversas y se complementan entre sí entonces se entiende que unos pueden ofrecer alojamiento otros gastronomía otras actividades recreativas otros pueden producir y vender sus propias artesanías o productos derivados de su producción de agroalimentos entonces realmente es un entramado que se va construyendo a medida que avanzan los procesos grupales y podemos ampliar esa oferta que tiene nuestro territorio que obviamente genera impactos eso es en todas partes del mundo el turismo genera impactos nosotros destacamos estos algunos como para solo nombrarlos que tienen que ver con la inclusión territorial porque de territorio normalmente que no son destinos turísticos fuertes o que su producción económica es otra el turismo los incluye dentro de este nuevo mundo porque el productor diversifica su actividad primaria o pequeños prestadores de servicios turísticos ponen en el mapa su lugar como destino regional provincial etcétera porque todo este impacto es en función a esto las actividades turísticas por supuesto que la actividad de turismo rural como todas las actividades turísticas dinamizan la economía regional porque se produce gasto turístico desde que salen desde que salen de la ciudad de origen hasta que llegan a su destino lo que nosotros destacamos mucho como impacto en nuestra región con nuestros productores y prestadores de turismo es el arraigo que se genera en el territorio porque de verdad teniendo esta oportunidad de diversificar su producción primaria generamos esa oportunidad para varios miembros de la familia que por ahí no quieren seguir las tradicionales actividades de su familia y se suman en esta nueva actividad trabajo local directo e indirecto real no no podemos medir en cantidad porque bueno hoy no era la charla pero sí es importantísimo el trabajo que se que se genera porque obviamente el prestador de turismo elige ingresar a su establecimiento cuando la temporada se le mezcla con la productiva o necesita manos siempre a la gente del pueblo entonces todo ese trabajo que nosotros realizamos deviene en ese acompañamiento en ser productor a ser prestador de turismo rural y a través del tiempo hemos visto el proceso que se va generando en cada familia en donde vemos que el turismo rural se convierte de verdad en el estilo de vida para esa familia cada foto tiene una historia no tenemos tiempo para contar pero hay miles miles cientos de ejemplos de nuestras familias donde todos se incorporan a esta nueva actividad la abrazan encuentran un rol interesante ahí por supuesto este productor o este nuevo prestador de turismo tiene que incorporar nuevas habilidades y conocimientos y ahí estamos los técnicos juntos en esta manera colaborativa de trabajar en incorporar nuevos saberes específicos de la actividad de turismo a medida que fuimos creciendo como red y fortaleciendo vínculos vimos ellos todos productores y técnicos vimos la necesidad de vernos agrupados de alguna manera esta fue nuestra primer guía de servicios turísticos rurales en donde fue un compendio de todos los productores y prestadores vinculados a la actividad agrupados por servicio entonces ellos mismos los tenían en sus emprendimientos y se recomendaban entre sí fue nuestro primer gran paso pero después tuvimos que encontrar nuestra identidad visual y ahí las experimentales que siempre son nuestras aliadas en todo el proceso de desarrollo territorial nos acompañó en lograr la identidad visual y una cuestión que nosotros empezamos a ver desde el equipo técnico hacia la gente después encontramos como ya el grupo se apropiaba del logo y ya lo incorporaba dentro de sus de sus publicaciones lo que nos llevó nos hizo dar vuelta a la página fue una esto es una foto del 2015 en donde pudimos lograr nuestra primera publicación como red donde digo una foto porque es los productores y prestadores de turismo que estaban en ese momento asociados pero nos permitió un material tangible porque hoy es todo digital así que esto es un libro que pudimos mostrar llevar ser nuestra carta de presentación en todas las actividades que fueron sucediendo a partir de ese año como técnicos también acompañamos en esto que es tan importante para el productor y prestador que es el financiamiento para sus pequeñas para concretar sus ideas y que sus proyectos tengan se puedan ver plasmados durante todos estos años se acompañó en muchísimos proyectos de gestión de financiamiento y en estos últimos tres como red hemos acompañado varios de nuestros productores y prestadores que han logrado estos fondos por supuesto todas estas sinergias que se va dando entre los prestadores y la comunidad a la que pertenecen generan que no solamente miren su grupo a la red sino que miren a su comunidad y trabajen en pos de querer potenciar todo lo bueno que tienen y todo ese potencial repito el potencial turístico que tiene cada comunidad hemos logrado declaraciones de pueblos turísticos digo hemos porque bueno uno acompaña el proceso que hace cada uno de los grupos y por supuesto también este es otro ejemplo una fiesta popular que se realizó que nace a partir de una idea de un grupo del pueblo de Cabildo y que ellos la llevaron adelante y van por la tercera edición entonces digamos no solamente uno es los productores pueden ser protagonistas de sus propias experiencias y de sus propios proyectos sino que son protagonistas de la región en la que viven y así siguen los logros así que la dejo a Susi para que siga espero haberme no extendido tanto Susi ¿Qué tal? Buenas noches buenas tardes sí retomando un poquito lo que mencionó Marina yo voy a apagar el video para que no se me corte la conexión ahí estamos mejor decía de los logros colectivos que obtuvimos desde la red empezando por la guía de servicios turísticos y la identidad visual de la red rescatamos también el trabajo realizado de los grupos con los municipios con los distintos municipios de la región y surgen los logros también con los medios de comunicación y con la prensa especializada el asesor o técnico acompaña a cada productor de su grupo para lograr el diseño de la propuesta que tiene y sumada a los distintos grupos se hace lo que es la oferta de la red de la oferta turística de la red ¿por qué agrupar nuestros productos? es una una gran pregunta porque es una buena estrategia para obtener una mayor diversificación y así apuntar a varios segmentos de mercado en la comercialización ¿verdad? y también nos sirve para maximizar el trabajo en la promoción nuestros logros en este campo de las diferentes relaciones que tuvimos que tenemos con los medios de comunicación nos visualizamos a través de distintas publicaciones que fueron surgiendo por ejemplo Notas en lo que es la revista de visión rural Supercampo en página 12 en el suplemento de turismo y luego también tuvimos la oportunidad de participar en las dos ediciones de Desconocidas Buenos Aires que es una una publicación un libro que realmente casi en la mayoría de los capítulos hay experiencias de nuestra red también hubo lugares muy importantes a nivel provincial local y nacional de nuestras experiencias a través de la mano de la televisión y la radio participando en distintas convocatorias desde Canal Rural Radio Mitre en este momento estamos saliendo al aire en Radio Mitre Mitre y el Campo que es el programa en Radio Nacional en varios radios locales y también hemos tenido visitas de la prensa especializada que vienen a recorrer los emprendimientos y pueden y pueden vivenciar todas las experiencias que les podemos ofrecer eso hace que también las las notas que llevan a cabo las presentaciones sean mucho más ricas porque la vivencia le da otro toque al a las notas ¿verdad? también hemos ofrecido desde la red los fan tours los famosos fan tours que son recorridos que hacen las agencias de viajes y justamente con el objetivo de que puedan vender a través de su experiencia el producto nuestro bueno para lograr todas estas acciones que fueron llevando los productores mismos conformaron alianzas estratégicas las cuales nos permitieron visualizarnos como un producto turístico pero con una oferta diversificada estas alianzas realmente se necesitó se necesitó trabajar el asociativismo que fue un proceso endógeno realmente nació desde el interior de los grupos esta necesidad de compartir la experiencia de recibir un turista de cómo se llevaba a cabo una visita guiada este intercambio esta necesidad de compartir sus vivencias hablo de los productores de los grupos llevó a justamente a nacer estas alianzas promocionales o estas alianzas para llevar un producto adelante ¿verdad? a raíz de estas alianzas primarias dentro de los grupos de un mismo grupo y luego con los grupos de la región aparecen los intercambios estos viajes de intercambios que veníamos gestando día a poco esto se generó a través de justamente estas consultas estos cambios de experiencias que teníamos entre los grupos se vio la necesidad de justamente conocernos entonces empezaron a existir estos viajes primeros en la región y luego ya trascendimos y nos animamos a Entre Ríos y a distintos lugares donde realmente fue una maravilla los intercambios que se hicieron y las experiencias que se pudieron obtener a medida que estos viajes se llevaban adelante la necesidad de compartir las experiencias seguía creciendo y se comienza a pensar desde la red en un encuentro en un encuentro que nos permitiera conocernos a todos los del sudoeste bonaerense en una primera medida y se da en forma paralela que había encuentros que se estaban llevando a nivel nacional de turismo rural organizados por las instituciones justamente por INTA que acompañaban los primeros pasos en el desarrollo de la actividad estos eventos se tuvieron que discontinuar y la propuesta es baja a los centros regionales donde llega a la incipiente red la propuesta de organizar un tipo de encuentro de esta forma así que bueno nuestros grupos empezaron a trabajar en el 2004 y en el 2008 realmente comienza a madurar mucho la idea de hacer un encuentro regional por todo esto que yo les venía contando con la intención el encuentro tenían la intención de verlo como una oportunidad de afianzar los lazos que demandaba el trabajo asociativo y todo lo que veníamos haciendo hasta ese momento bueno esto fue madurando y en el 2010 nace el primer encuentro regional de turismo rural se llevó a cabo en Tandil luego en Pedro Luro en Pigüé ahí Marina les va a ir pasando las fotos de a poquito yo voy a seguir hablando en Pigüé Olavarría Coronel Suárez Las Flores Dufau Coliona San Martín Pueguenco Bordenave de Regueira Sierra de la Ventana y este año como innovación se llevó a cabo en forma virtual realmente todos estos encuentros que tuvimos a nivel presencial son en sedas rotativas y voluntarias o sea el grupo anfitrión propone su sede para llevarla a cabo la organización está a cargo del equipo de técnicos con la colaboración obviamente siempre de la coordinación nacional de extensión y transferencia de INTA el equipo de unidad de comunicaciones de INTA que nos apoya siempre fue un pilar fundamental en todos nuestros encuentros bueno el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca un grupo de profesionales realmente maravillosos y académicos que siempre nos comparten todos sus saberes y posibilidades en las capacitaciones y bueno los agentes locales justamente que acompañan todos estos encuentros dependiendo de donde se haga ¿verdad? la planificación de los encuentros fueron a través se mantiene a través de los años y están en tres bloques bien definidos primero que es la presentación de los productores que es lo más importante de nuestros encuentros y la presentación de cada emprendimiento de ellos luego es un bloque de capacitaciones y el taller que acompaña a estos a esta teoría que se trata en las capacitaciones y se termina como broche oro en las visitas de campo el grupo anfitrión invita a uno o dos emprendimientos y se lo visita con todos los productores que participan del encuentro cada encuentro desde la organización se piensa en estrategias que superen la de los años anteriores y dan respuestas a la demanda y expectativas de los productores ¿verdad? y nos hemos dado cuenta a través de todos estos años que cada que el momento del encuentro es tan importante para el técnico y para los productores que realmente cada vez se perfecciona más y se logra encontrar realmente o a ver vivenciar distintos lazos que va más allá de la actividad justamente somos una gran familia como siempre decimos y y lo vivenciamos nosotros hoy y este año llevamos a cabo el once encuentro regional de turismo rural en forma virtual fue todo una experiencia participamos en el zoom casi todos los productores y después estuvo el canal de youtube acompañándonos en transmisión en vivo fue maravilloso se llevó los tres bloques como los armamos y la interacción de los productores también se se dio así que para nosotros es un orgullo realmente hacer este evento hace once años y sacar ya somos como les dije recién una gran familia donde nos conocemos y cada uno comparte su experiencia con el otro creo que es nuestro mayor logro asociativo y bueno en eso se basa nuestro trabajo hace muchísimo tiempo ahora les voy a dejar la palabra a María Isabel que les va a dar también unas palabras sobre nuestro trabajo gracias bueno muchas gracias y como ustedes se habrán dado cuenta somos de hablar bastante y entonces en función de ello voy a voy a tratar de sintetizar algunos aspectos de los más significativos que expresaron Juli, Mari y Susi en realidad muchas de estas experiencias se consolidan porque el turismo rural es una actividad que surge a partir de la conjunción de necesidades urbanos rurales de los habitantes urbanos de buscar nuevos espacios de ocio y recreación no estoy hablando incluso de las grandes ciudades estoy hablando de las pequeñas localidades donde estas acciones se generan existe una gran necesidad de buscar nuevos espacios de ocio y recreación las ciudades no están satisfaciendo estas necesidades y en ese sentido estas experiencias son muy demandadas y aseguran una importante afluencia de visitantes y por otro lado la necesidad de los habitantes rurales de diversificar sus ingresos es decir de incorporar una nueva actividad aquello que se conoce como la pluriactividad es decir incorporamos en este caso una actividad productiva que permite diversificar los ingresos y sostener la actividad principal que se constituye en el principal atractivo turístico entonces no nos interesa que se mantenga esa actividad principal y en ese sentido con el paso del tiempo el productor agropecuario se convierte en un prestador de servicios turísticos en un comercializador de sus productos y de esa manera genera ingresos que les permiten seguir viviendo en el lugar que eligieron para hacerlo y en ese sentido la RAIGO se convierte en uno de los atributos más significativos de esta modalidad por otro lado otro aspecto que quería mencionar es que en ese proceso de búsqueda de recursos naturales o culturales que pueden constituir una oferta turística no solo a escala del emprendimiento sino a la escala del grupo y después trascender la comunidad a la escala local o comunitaria en ese proceso de búsqueda de especificidades de singularidades se fortalecen los lazos del individuo con el territorio entonces muchas prácticas cotidianas en un emprendimiento o algunos edificios históricos o algún personaje singular de una localidad que quizás no se lo conocía y que resultaba un espacio o un lugar neutro de repente en este marco de en este proceso de construcción de una oferta turística muchas prácticas y muchos lugares son resignificados entonces ese espacio que resultaba algo neutro o indiferente a partir de estas actividades se convierte en un espacio propio y si lo patrimonializo lo forma parte de mi patrimonio lo puedo compartir y les quiero poner un ejemplo estoy asesorando un grupo de productores olivícolas en la zona de Cabildo y Punta Alta en el ámbito de la estación experimental Borde Nave y resulta que cuando hicimos la reunión de grupo en un emprendimiento olivícola un productor detectó que había una antigua bañadera de ovejas quienes vivimos en el campo se van a acordar que antiguamente las ovejas se curaban del piojo sumergiéndolas en una enorme bañadera con agua y remedio y ese señor la tenía tapada como sucede en la mayor parte de los establecimientos agropecuarios en la actualidad porque se reemplazaron ustedes saben mucho más que yo veterinarios y agrónomos por vacunas entonces cuando realizamos una reunión de grupo alguien dice hay una bañadera de ovejas si te acordás que cuando éramos chicos las ovejas se sumergían y se curaban del piojo y entonces ese espacio que para el propietario no tenía valor de repente adquiere un nuevo significado se resignifica y saben que desde el año pasado la recuperó y a partir de un asesoramiento con un veterinario de la zona generaron recuperaron esta práctica otra vez vuelven a bañar las ovejas lo cual se constituye en un importante atractivo turístico para el emprendimiento que además de la actividad olivícola incorpora esta otra actividad a eso me refiero cuando menciono que estas actividades permiten fortalecer los lazos del individuo con el territorio hay múltiples ejemplos una casona de la familia Luro en la ciudad de Pedro Luro que la verdad que estaba muy abandonada y que de repente en el marco del trabajo en grupo se dice qué pasa con esta casa ustedes saben quién tiene puede tener información por qué está tan abandonada si forma parte de nuestro origen y del sistema de irrigación en torno al río Colorado se empezaron a involucrar concejales se buscó información se empezaron a involucrar diputados que eran nativos de Villarino y en este momento está tratándose en la Cámara de Diputados el reconocimiento como patrimonio histórico de la provincia a eso me refería con esta afirmación que mencionaba precedentemente y para finalizar quiero destacar la importancia del programa Cambio Rural como esta política pública de intervención territorial que en base a un incentivo al asociativismo promueve la formación de este grupo de productores o pequeños prestadores de servicios turísticos que paulatinamente van construyendo una identidad colectiva y un reconocimiento como actores colectivos grupo que los empodera ante la comunidad local ante el sector público incluso ante sus colegas privados y por otro lado resaltar ese rol tan significativo que tiene este programa a partir del equipo técnico a partir de los acompañamientos de agentes de proyecto como es Juli de generar animación social es decir impulsar a ese grupo de emprendedores a la acción es decir animarlos a generar iniciativas que permitan lograr sus objetivos planteados inicialmente entonces los técnicos tenemos una enorme responsabilidad en este trabajo en las reuniones grupales que la verdad que son es el punto es el espacio de transformación de innovación de aprendizaje aquí todos construimos aportamos y nosotras que tenemos el conocimiento técnico no tratamos de imponer nuestro conocimiento experto porque también hay un conocimiento experto que da el desarrollar una actividad específica en el entorno rural entonces lo que hacemos es construir un conocimiento compartido que permita generar una propuesta turística recreativa que atraiga que genere atracción de visitantes en un área que no es tradicionalmente turística recreativa como es el centro sur de la provincia de Buenos Aires bueno creo que con esto de alguna manera cerramos esta presentación agradecer enormemente el tiempo dispensado la invitación y a su entera disposición para cualquier inquietud y preguntas no a y no 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 Gracias por ver el video.